bueno hola a todos ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver el gear cube de 5x5x5 tengo aquí esta cosa que madre mía me da miedo hasta abrirla porque es que mirar esto que cajaga que cubo cómo girará cómo girará esto lo hemos traído este cubo ha salido muy recientemente lo hemos traído aquí y bueno nada vamos a ver voy a quitarle aquí el fisete y hacer el review y a ver cómo gira la cosa está porque no sé yo lo veo muy grande con muchas piezas pero vamos a ver si gira bien la verdad es que está guapísimo tiene una pinta espectacular vamos a ver si puedo yo abrir esto no buen cut aquí con una llave pero las llaves corta así que vamos con ella a ver por aquí y bueno madre mía mirar la caja es bastante grande esto no sé ni de qué marca ser esto no sé ni de qué marca le dije al proveedor sí mandame dejar cubos de esos de 5x5 bueno y me ha mandado esto y bueno nada vamos a verlo porque es que la verdad es que un cubo se ve muy grande mucho más grande de lo que yo pensaba yo no me imaginaba que esto iba a ser así se los pedía en fondo negro pero me dijo que no que no había que de momento este curso no estaba en fondo blanco entonces bueno si en un futuro lo sacan en fondo negro no veremos la caja que como vemos el gigante bueno y aquí tenemos el cubo aquí tenemos el cubo la verdad es que desde fuera se ven todas las pegatinas no de fuera que se veían las pegatinas y son una puta mierda como una casa yo no sé qué cojones han hecho aquí pero esto a lo mejor han puesto a críos pequeños a recortar la ya pegarla o lo que sea porque los chinos esto va a saber veis tanto en lo que son las pegatinas estas pequeñas están súper mal pero súper mal en todos los cubos que nos han venido están así y esto madre mío bueno 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 por aquí se gira vaya dios dios qué cosa más guapa a ver pero deberían de girar más capas no porque esto supuestamente supuestamente es un 5 por 5 por 5 claro un 2 3 4 y 5 nos deje al cubo y madre mía señor esto entonces venga vamos a ver es que me da miedo desmontarlo porque a saber si se yo resolver esto el gear cube de 3 por 3 y ya y ahora si le tiramos por aquí bueno vamos a seguir tirándole así por una capa a ver si conseguimos la hora que gira bien en gira mejor de lo que yo pensaba gira mejor mejor de lo que yo pensaba cuesta está duro ofrece ofrece bastante resistencia al giro no pero es normal y eso eso la verdad es que me gusta también en estos cubos porque notas como van rotando los engranajes ves como gira las piezas de estas interiores de dentro es que tienen una mierda de stickers veis veis eso 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 quien coño ha puesto eso la madre mía madre mía la que me han hecho aquí pero bueno pues nada esto es lo que hay esto lo que me han mandado no es un fallo puntual en un cubo porque hemos pedido bastantes unidades de este producto y ya están todos así porque como se ven por fuera me asomé hacia las cajas yo digo madre mía lo que han puesto la verdad es que está bastante guapo lo único que no veo yo aquí porque en un 3 x 3 de gear cube cuando giramos una capa gira también otra capa no en este pasa lo mismo entonces claro aquí si giramos la capa de en medio girarían las dos capas adyacentes a la de medio siempre gira una capa adyacente a la que giremos si giramos la de en medio gira por los dos sitios si giramos esta gira esta y así bueno y vamos a ver si podemos desorientar o algo así haciendo giros de este estilo no vuelve a su sitio esto vuelve a su sitio a ver uno dos tres con cuatro giros dobles claro esto sería vamos a ver que yo me aclare aquí si le damos un giro de 90 grados que sería esto el giro de 90 grados la siguiente capa ya veis que guapo no qué pedazo de patas para los piñones la siguiente capa se quedaría así y ahora podemos girar no no así está bloqueado son siempre giros dobles y este cubo siempre va a mantener la forma entonces bueno ya tenemos dos detalles curiosos la verdad que yo no tenía ni puta idea y no sabía nada de este cubo por eso estoy aquí un poco perplejo no porque estoy descubriendo la vez que los puedo decir de él la verdad que son giros dobles siempre tenemos que dar giros de 90 grados en las capas de este lado y 8 giros claro si damos un giro de 90 grados veis se queda así y ésta se queda la mitad entonces habría que dar 8 giros no de 90 grados para volver al estadio inicial pero en este por ejemplo en los hardcubes normales hacíamos eso y había piezas que se desorientaban en este eso no pasa en este se queda cuadrado y esto que desmontado la verdad que se tiene que ver muy muy guapo pero es que no sé si voy a saber resolver yo esto luego vamos vamos a desordenarlo con un par de cojones ya la mierda luego ya dios dirá venga por aquí por aquí joder veis con dos giros no mejora hombre la verdad que entonces no tiene que ser muy difícil porque como sabréis todos los cubos en los que un movimiento implica tal cantidad de piezas no luego con movimientos de ese estilo arreglas también muchísimas piezas pero con dos giros uno porque esto contaría como un giro ya que los giros de 90 grados están prohibidos en este cubo uno y ahora por aquí otro dos giros joder veis ya todo lo que se ve por aquí y venga ya vamos a seguir y la verdad es que se va a ver muy guapo el cubo veis pero claro entonces aquí madre mía es que me da miedo desmontarlo luego no voy a saber montarlo a ver veis mira ya le hemos encontrado un pequeño problemita al cubo vamos a ver vamos a solucionarlo creo que ya creo que ya le hemos encontrado un fallo vale veis eso es porque la pieza ha saltado de posición no sería porque quizá vaya un poco suelto veis es sólo abrirlo un poco y la pieza vuelve a su posición la verdad es que claro en estos cubos es normal que pasen estas cosas y bueno vamos a probar a hacer algún patrón no lo podemos meter aquí en vez de desmontarlo no y así luego se devuelve la suposición a ver hay que tener cuidado porque esto son muchas piezas y muchos engranajes madre mía como esto aquí ya vale el código de colores tú tienes que estoy es que estoy que estoy que no me entero de nada me cago en la leche que le dieron al puto cubo este vamos a ver esto lo vamos a devolver a su sitio porque quiero yo ver el código veis veis madre mía madre mía saltan las piezas esto no es que se haya desorientado por sí solas es que han saltado porque antes como veis en los giros normales no nos pasaba esto así que ahora tampoco debería es sólo abrirlo un poco y dejar que vayan a su posición vale al que le gusten los cubos con engranaje este cubo sólo tiene que comprar porque yo estoy flipando aquí en colores así que venga vamos a ver yo sólo había resuelto no al gear cube de 3 x 3 que es bastante sencillo y encima de todo la versión que yo tengo así las pegatinas interiores que es todavía más sencillo así que bueno vamos a ver aquí aquí parece veis a ver si se ve esa pieza también también está mal puesta porque como vemos este está así y así ésta se ha quedado ha saltado también a ver ahí sería su posición a ver a ver vale pero está girando la va a volver a su sitio esto una vez que giremos el cubo a volver a su sitio al código de colores opuesto a amarillo el lila este feo ahora rojo azul esto amarillo rojo azul esto si está bien amarillo verde naranja también sólo cambia la blanca sólo cambia por una lila el código de colores el mismo lo único que han cambiado ha sido el blanco por el lila vale es una puta mierda veis que están los estiques de estas capas que están súper mal puestos pero claro qué mierda voy a decir el chino le voy a preguntar al chino que si tiene juegos de pegatinas para este cubo y si tiene no pues nada le pediré algunas para regalarlas con nuestros productos pero porque esto como veréis una puta mierda bueno vamos vamos a intentar hacer un patrón por aquí por aquí a ver si quiere porque claro tenés tantísimas piezas girando por el interior de las capas pequeñas es una locura vale y ahora sería u2 y de 2 que sería no estoy haciendo como como si fuese el patrón alternado en un cubo tres por tres normal en esto pues vamos a ver qué sale aquí está no vale las esquinas claro igual que en el patrón alternado las esquinas se han quedado bien no y lo que se ha cambiado ha sido veis y si tiene un patrón de colores verde verde lila lila los puntos naranja la verdad que está guapo se queda un patrón guapo y ahora claro ahora para devolver esto hay que devolverlo exactamente igual o si no pues lo habremos cagado por aquí por aquí madre mía bueno lo voy a dejar aquí así que me ha gustado como se ha quedado y lo voy a dejar de decoración le hechas pegamento por dentro para que nadie lo mueva y no se muevan las piezas que parece un poco rebelde y nada y con esto ya lo tenemos visto el hardcube de 5x5 este no sé de qué marqué exactamente porque aquí sólo pone letras china creo que me first tiene su versión que supongo que será de mejor calidad pero también será muchísimo más cara veis aquí tenemos debajo de las tapas para apretar las tensiones entonces bueno tocándole a las tensiones lubricando seguro que se quede el cubo bien gira bastante mejor de lo que yo pensaba y no está nada mal lo único que es claro al tener tantas piezas el gear cube cuesta un poco todo ese movimiento interno es plástico pero nada pero el cubo está muy guapo está muy guapo vamos a dejarlo aquí con su supercaja es que esto que es que aquí no pone nada ninguna marca ni nada bueno pondrá la marca pero en chino entonces claro a saber bueno con esto ya me despido y nos vemos en otro